Bienvenidos mis queridos amigos, buenas noches, una vez más estamos de regreso con el Sin Poncho en Ecuador, la DJ Radio desde Queens, Nueva York. Esta vez tenemos el orgullo tan grande de compartir con diferentes culturas. Una hermosa mujer, claro que sí, indígena también tiene su propio idioma, su vestimenta, sus tradiciones, sus culturas, con ustedes y para ustedes. Y a mí la tío, a Yishamushka, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a cada uno de los que nos están viendo, los que nos van a ver más, pues no sé, otro día cuando encuentren el video. Pues yo soy Yamila Tío, estamos aquí acompañando a, ¿cuál es su nombre? Daisy Álvarez, más conocida como Shaxhita. Shaxhita, ok, estamos con Daisy Álvarez, Shaxhita, es como... Shaxhita, Warni, ¿hay historia también por ese lado? Hay una historia. Hay una historia que algún rato compartiremos más, un placer y a la misma vez muy agradecida que haya aceptado para compartir más sobre nuestra cultura, nuestras tradiciones también. Porque, imagínense, en este país, como saben decir, en Gringolandia, tener nuestras ropas sobre todo, porque no todos aceptan. A ver, háblenos un poquito más de su vida. Bueno, este, yo no tengo mucho tiempo en este país, yo tengo como tres años en este país, o sea, recién llegada dirían ahí, porque no tengo mucho tiempo de estar acá, toda mi vida he estado viviendo en Guatemala, yo soy de Guatemala, quizás, o sea, los que me están viendo quizás son de Ecuador, de otros países, pero pues, yo soy originaria de Guatemala, de un departamento que se llama Totonicapán, y pues, emigré a este país a los... hace tres años. Entonces, llegué acá y empecé a emprender un negocio, así, pues, me fue conociendo la gente, muchos de mis seguidores tal vez me están viendo ahorita, y pues, sí, es, tengo, acabo de terminar la high school, tengo 18 años cumplidos, y pues, esa es mi vida. Y hablando de la página, nos vamos así, Orgullo Chapín, pero hay una historia que dice usted que es Orgullo Chapín, ¿cuál de los dos es más? Porque, déjame decir, Yamila, que nosotros tenemos una apuesta acá con el DJ, con Manía, como siempre, Mr. Resolviendo ahí, para, ya, solo él y yo sabemos, a ver, ¿la palabra correcta es Orgullo o Orgullo? Eh, la palabra correcta, o sea, a ver, si hablamos de, este, en el diccionario y eso, la palabra correcta es Orgullo Chapín, porque es un orgullo guatemalteco y todo eso es un orgullo, ¿sabes? Pero nosotros, por equivocación, quizá por, no sé, cuando abrimos la página, estábamos tan emocionados de abrir la página que yo puse ahí, supuestamente era Orgullo Chapín, yo puse Orgullo Chapín y boom, publicar y ya. Y después, y no nos dimos cuenta, eso es un dato curioso, que no nos dimos cuenta, y llevábamos como semanas ahí con, según nosotros, dice Orgullo Chapín la página, y, y ahí, después, hasta que un, un seguidor, los primeros seguidores que había tenido, me dice, oye, ¿y por qué Orgullo Chapín y no Orgullo Chapín? Y me dice, ay, sí, cierto, no me había dado cuenta, entonces yo dije, bueno, la originalidad de la página va a ser Orgullo Chapín, pero obviamente es una palabra que, que no existe, ¿sabes? Es como que, ¿qué te pasa, no? Entonces, no existe la palabra Orgullo Chapín, pero yo por decir, bueno, hay muchas páginas que es Orgullo Chapín, y el mío se va a llamar Orgullo Chapín, hasta que pasaron los meses, lo dejé así, no, no me afectaban nada, Pero yo dije, hasta que quise sacar algunas playeras con el logo de mi página, quise, este, pues sí, hacer algo, entonces yo dije, bueno, no voy a imprimir Orgullo Chapín, porque es una falta ortográfica, entonces dije, lo voy a componer Ajá, entonces Entonces, desde aquí, como usted va a ser la jueza, ¿a cuál de los dos nos va? ¿A mí, como Daisy, o DJ Manía? Porque estamos en una apuesta Yo me mataba con Orgullo Chapín, porque yo vi la historia Pero, según usted, es Orgullo Chapín, ¿por qué? ¿Por qué pensaba que es Orgullo Chapín? Porque le dije a Manía, le hice una publicación, una página, le digo, Orgullo, no, no Manía, no es Orgullo, es Orgullo, que no es Orgullo, digo, mejor preguntemos a ella, porque solo ella va a definir lo cual de los dos nos va a usar O sea, que esa palabra Orgullo era un idioma, o... A lo mejor el idioma de ustedes, hay como palabras, le digo, a lo mejor tenía esa seguridad, pero como le digo, a ver qué haga la juez La juez, pues, como le expliqué, yo creo que va ganando el DJ, porque sí es, o sea, realmente la palabra es Orgullo Chapín O sea, yo solo por equivocación le puso Orgullo Chapín, o sea, no tiene, no es un nombre, no es un idioma, nada, simplemente fue un error ortográfico que tuve Entonces, creo que sí tiene razón Perdió la apuesta Perdió la apuesta Este, ubicado, y hablando sobre la blusita también Sí, este, pues nosotros estamos ubicados en la, en Brooklyn, aquí en Nueva York, en la 141 Bay 32 Este, pues, en Guatemala tenemos diferentes trajes típicos, o se dice indumentaria maya, más que todo Nosotros, traje típico, pero el nombre correcto es indumentaria maya, porque cada departamento tiene sus trajes, tienen sus colores, tienen sus culturas Entonces, cada pueblito tiene, por ejemplo, este traje es de un depart, es de un lugar que se llama San Juan Zacatepeque Yo no soy allá, pero pues me gusta el traje de ellos, entonces yo lo uso Normalmente, digo, el de Totonicapán, el regional es un color rojo con un corte, le llamamos corte a este como falda Uh-huh Le llamamos corte, el de Totonicapán es un color, este, negro, entonces, pero el que llevo es de otro pueblito, no, donde, yo no vivo, ¿sabes? Pero sí, Guatemala tiene, pues, mucha cultura, cada pueblito tiene su traje y eso, entonces, pues, ahí tenemos el negocio, tenemos un poquito de cada cosa Y lo más reciente es como, pues, van saliendo prendas más modernas, podríamos decirlo, más juveniles, pues también vendemos esas Y hablando de, hay una palabrita más sonada que usted hace y prácticamente dice que cuando lleva esa prenda hasta le pueden conseguir a esos, peor es nada El perraje Sí, mira que es, le dicen reboso o perraje, creo que le dicen más reboso, es un reboso que llevan las mujeres para, no sé, dicen que, yo supongo que en la antigüedad, más antes, porque en el momento ya no se hace Porque si te roban ese reboso ya es por ladrón, ya no es porque te quiere conquistar Pero, años atrás, en las épocas de mi mamá, en la generación de ellos, dice que las muchachas siempre llevaban ese reboso Una mantita que siempre se lleva aquí, se le llama reboso Y, pues, cuentan que si un chico se fija en la chica, por ejemplo, usted tiene un reboso y yo soy un chico Y usted me llamó la atención, yo se lo quito Y si usted deja que yo se lo quite, es porque usted también se fijó en mí Como que hubo conexión Entonces, es como que, era como conquistar a una mujer, ¿me entiende? Pero si la chica no quiere, se niega, es porque no le agradó Entonces, así, dice mi mamá que así se, como que se conquistaban Y es que ni se ilusiona, ella sí ya no quiere Y las prendas, ¿quién le confecciona? ¿Trae de Guatemala o acá usted o su familia o su mamá? Pues, todas las prendas vienen de Guatemala Porque allá se tejen, se hace a mano Tiene muchas cosas Los cortes se tejen con un telar grande Tienen sus... es grande Entonces, hay blusas que se hacen a mano Entonces, si lo haríamos aquí, no terminaríamos Entonces, hay trabajo... tengo trabajadores Pues, los proveedores que me dan los trajes Entonces, sí, toda la ropa se hace allá Ajá ¿Y de qué está confeccionado? ¿De qué? ¿De qué material sale? Este... viera que eso se hace con... Hay variedad de hilos Usan hilo... tiene muchos nombres Los tejedores son los que más saben Usan hilo que le dicen seda, alemán Le dicen corte de tinta Unos se pueden... se destiñen, otros no Y pues, así son muchos hilos Ajá ¿Y cómo se puede identificar, supongamos, que una blusa que esté terminada O como dice la alta costura? Ajá Viera, pues, por ejemplo, el corte se siente la tela Y usted le... por ejemplo, usted va a ir a comprar al mercado Y le dice... oh, ¿y de qué hilo es? Y le dice... oh, es de seda Cuando es de seda, como que resbala Entonces, uno como guatemalteco, creo que ya sabe Como que ya es normal que uno sepa Oh, eso es de seda Y si le dicen... es 100% alemán Le dicen... es porque es un poco más suave Entonces, usted va sintiendo la tela como que... oh, sí, es alemán Si le dicen... es de tinta Es porque cuando le soba mucho O cuando utiliza un corte, a veces se destiñe Y así se va como que... Al vendedor le preguntan qué tela es, de qué está hecho Y él es el que sabe El que le dice... oh, está hecho de tal Por ejemplo, esto está hecho a mano Entonces le dicen... esto vale tal precio Porque está hecho a mano y así ¿Y hablan de los precios? Varían también una cantidad... de lo más económico hasta lo más alto Porque... imagínense, podemos hasta... hasta probarnos a ver cómo nos queda Porque ahorita como... como la cultura es tan variada Estamos... ahorita, ahorita en este país es tan mezclada Que viene... que podemos hasta... combinar Claro... con lo que es nuestra pollera Ajá Y la blusita de usted Sí Quieren saber nuestros hermanos ecuatorianos también Tanto de usted también Sí A ver los precios de qué No más varía Claro, este... pues le digo Van variando por el tejido Por ejemplo, esta blusa La pueden vender sin estos adornos Esto... tienen sus adornitos Si la venden lisa, es más barata Si le agregan un... porque tiene... viene lleno de colores, cultura Esto tiene mucho significado para los paisanos que son de allá Entonces, por ejemplo, le ponen más figuras, más lleno Es un poco más... más de dinero Si solo es liso, es todo liso, sin esto Llanito Entonces es menos Pero cuando está más lleno Por ejemplo, este tiene... hasta mire Hasta manzanita, no sé Tantas figuritas que tiene Entonces va subiendo el precio Así cambia el precio Y ya cuando es más sencillo, más liso Es donde es más baratito Claro que sí Ajá ¿Y las novias? ¿Utilizan el mismo traje? ¿O hay un traje especial para que puedan lucir? Eh... pues en nuestro lugar de donde yo vengo En cada pueblo hay diferente tradición, diferente cultura He escuchado que en algunos pueblos de Guatemala se pide dinero por una mujer O por ejemplo, si un chavo se quiere casar con una chica y viene el papá y le dice Bueno, por mi hija quiero cien mil quetzales O por mi hija quiero tal cantidad Y más antes dicen que se piden hasta animales O quiero unos tres caballos o algo así Se pide por la muchacha O sea, que venden Es como vender, literal Es como vender a la muchacha Entonces se pide Y dice, oh mira Pero en el de nosotros Pues la chica puede ir pues con una blusa blanca Y con su velo Corte Y pues tenemos delantal Pero normalmente a la chica no le utilizan un delantal Algo que lleva encima Y así lleva su velo Y se lleva mucho pan Para los suegros El pan tiene que ser más grande Y se tiene que llevar tres trajes completos nuevos Para la novia Para la novia Se tiene que llevar un traje Tres trajes nuevos Pan, chocolate Todo lo que necesite la chica Y los papás, por ejemplo O sea, van a ir a presentar todo eso Y los papás de la chica le tienen que dar su ropero Un ropero O sea, como un closet ropero Una chimenea Un aparador donde se guardan trastes Este La ropa de la chica que tiene O sea, para que lo lleve Y así Pero el chico tiene que llevar chocolate Pan Trajes O sea, ropa Es una fiesta muy grande O sea, casarse no sale Y demasiado gasto también Demasiado gasto ¿Y qué pasa si después del tremendo gasto que le hacen Después de dar tantas cosas Se divorcian? Pérdida total Pérdida total Sí, ha pasado Ha pasado que Por ejemplo Yo pienso que En nuestros pueblitos De nosotros De Guatemala Hacen todo eso Le van a dejar pan Chocolate Los tres trajes de ropa nueva Y al final Usted sabe La suegra nunca cae bien Ay, yo pensé que era solo en nuestra cultura Pero veo que No, en todos lados Creo yo Ya sabe La suegra No sé Le hace daño O la nuera es la del problema No sé A veces se arman problemas Y al final Le dice Oh, mira Es que tu hija No sabe ni cocinar Que no sé qué Dembalde Vamos a dejar chocolate Y es un problema Pero No se puede como que Devolver el pan Ya se comió Ya se hizo la fiesta Así que Supongo que es una pérdida total Entonces yo pienso que Hay que darse cuenta Con quién casarse Primero Porque El gasto El pancito no se va a dar Volar pura No se va a dar gratis Es una pérdida total Si la chica se va O se divorcia O sea Gracias